Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez es contando un poco mi experiencia, recomendando si merece la pena jugar este juego, Digimon Cyber Sleuth, ¿vale? De fondo vais a tener la Complete Edition, ¿vale? Pero que no os engañen, solo voy a dar la opinión del Cyber Sleuth, porque el Hacker's Memory, que es el otro juego que conforma la edición, no lo he jugado, no me lo he pasado, mejor dicho, porque sí lo he jugado. Pero he leído cositas sobre él. Bien, tengo silenciado el juego porque ahora mismo el menú siempre se escucha muy fuerte, vamos a entrar a la partida, voy a darle a continuar. Lo primero de todo es comentar, como veis, tenemos dos slots, ¿vale? Porque esto es una función del juego que tenemos aquí. Tenemos tres slots, que realmente son seis, pero son tres, tres por cada partida, ¿vale? Del juego. Y entonces, en este slot, como podéis ver, que llevo 49 horas 38 minutos de juego, aquí me pone que está terminada y aquí capítulo 2. Este es el juego Cyber Sleuth, este es el juego que yo me he pasado y sobre el que voy a comentar todo. No obstante, voy a hacer referencias a este juego porque ve mucho de él. Casi el 90% de este juego es lo mismo. Solo cambia la historia y cambia un poco de interacción y cambia un poco ciertos detalles que son tan ínfimos que, si te gustó este, te va a gustar este. Si no te gustó este, pues probablemente no te guste este. Vamos a entrar aquí, cargamos los datos y ahora sí vamos a poner la musiquita. La vamos a poner aquí como estaba. Perfecto. Ahí está. Vale, estoy aquí haciendo una misión principal. Perdón, un caso. Así que lo vamos a esquivar para evitar spoilers. Es un caso que tampoco pasa nada, pero... O sea, que tampoco os va a decir mucho. Pero bien. Venga, teletransportémonos y vale. Cyber Sleuth. ¿En qué consiste? ¿De qué va la trama? Vamos a empezar por la introducción. Oye, Wari, no he jugado nunca a un Digimon y quiero que este sea el primero. ¿Me recomiendas este juego como si fuese el primero? En mi honesta reacción, sí. Porque yo vengo de esa tesitura. Es decir, yo no soy fan acérrimo del anime, del manga, de la saga, de la franquicia, como lo queréis llamar. Yo no soy hiper mega fan. A mí me gustaba de chico lo que veía en la tele y poco más. Y me picó el gusanillo, lo vi barato y me lo compré. Bien, sabiendo eso, ¿qué nos ofrece este juego desde el principio? Tenemos este menú, ¿vale? Primero vamos a fijarnos en el menú. Digimon, que es nuestro equipo. El equipo lo van a conformar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 slots para Digimon. Cada Digimon tiene diferente coste. Por ejemplo, el Platinum Numemon tiene un coste en el equipo de 16, ¿vale? Que se ve reflejado en la memoria. Sin embargo, Stigmon, pues, tiene un coste de 8. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si superamos el coste o la memoria de grupo, no podemos equipar más Digimon en el equipo. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que haciendo mazmorras y haciendo misiones principales, te van a dar un objeto que se llama más memoria, más memoria X, que vais a poder expandir vuestro grupo. Al principio empezaréis con muy pocos Digimon y conforme vaya avanzando la aventura, pues vais teniendo más, vais teniendo más, vais teniendo más, hasta que podáis completaros un equipo. Yo en este caso no tengo todos los slots llenos, pero podríamos llenarlo. Bien, menú de Digimons. Le vamos a dar aquí a ajustes al Platinum Numemon. Este Digimon, como veis, os pone el tipo, que es virus, y el atributo. Esas dos cosas son muy importantes a la hora de jugar, ¿vale? Es como la tabla de tipos. De los Pokémon, para los que venís de Pokémon, que es lo que me pasaba a mí. Entonces, pues el virus hace daño a vacuna, por ejemplo, y el atributo, pues bueno, ya sabes que también te afecta a la hora de recibir o hacer daño, ¿no? Entonces, pues es como la estrategia, ¿no? Es como el piedra, papel o tijera de este juego a la hora de combatir. Y luego tenemos el menú a la derecha de tanto estadísticas como técnicas. Las estadísticas, pues bueno, son las típicas de los RPGs. Es vida, maná o magia. Ataque, defensa e inteligencia. Velocidad, aptitud, que es muy importante en este juego. Y cam. También la personalidad, digamos que es como la pasiva de este. Tiene buscador, que eso pues da un... Digamos que es necesario para una cosa que luego hablaré. La experiencia para el siguiente nivel y el equipo. Porque sí, podemos equipar con objetos al equipo. Este Digimon en particular, en este juego, tiene una pasiva muy chula. Que es, su técnica es, aumenta significativamente la experiencia ganada en batalla. ¿Por qué lo tengo? Porque con él subo toda la experiencia de todo mi equipo. Esto funciona un poco como los últimos Pokémon. Combaten tres, pero todos obtienen experiencia. Ahora que está en nivel 99, no obtiene experiencia. Pero se la da a todos los que sí puedan subir. Luego lo tengo equipado con un CB táctico. Que es un objeto, un equipo, que te maximiza la experiencia ganada. Es decir, tanto su pasiva como sus tres objetos. Estaquean esa subida de experiencia. Y hace que pueda ganar de 20.000 de experiencia a 80.000. Que he llegado a ver, según los combates. Y hay uno en el que llegué a 100.000. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Este es TIGMO. Si vemos, este solo tiene capacidad de un equipo. Porque es maduro. Y este es Supremo. ¿Vale? Es el tipo de rango que tiene Digimon. Para diferenciarse. Y bueno, no sé si tengo aquí, por ejemplo. Tengo Chill, que es niño. Entonces ocupa menos memoria. Luego tenemos Perfectos. Supremo Plus. Esto es lo máximo a lo que se puede aspirar. Diría en Digimon. Supremo. Sí. Y aquí, en el equipo ahora mismo, no tengo ningún ejemplo más. Vale. El atributo de aptitud. Es muy importante. Porque las ramas evolutivas de los Digimones es totalmente diferente a los Pokémon. No siempre evolucionan de la misma manera. Entonces, si nos vamos a venir a la Digipedia. Que es nuestra Pokédex. Para que os hagáis una idea. Digipedia. ¿Dónde está? Aquí. ¿Veis? Si nos metemos a Kuramon, que es en la primera entrada. Como vemos, podemos ver las estadísticas por nivel. ¿A qué dejen ir a este Pokémon? Y a qué puede evolucionar. ¿Veis? Ya se nos van empezando a abrir caminos. Por ejemplo. Si queremos ir a Sumemón. Pues bueno. Ya podemos ir. Ya veis. Podemos ir a otro. Lo que quería enseñaros es. Si Kuramon quiere ir a Sumemón. No sé si aquí sale. No. No sale aquí. Pero te pide cierto requisito para subir a Sumemón. A Pagumón. Y a este que no tenemos desbloqueado todavía. ¿Cómo lo podemos ver? Vale. Pues vamos a irnos a la caja Pokémon. O a la caja Digimon. Perdón. Y os lo muestro mucho más detenidamente. Antes de nada. Vale. Vamos a ir al Digibanco. Y vamos a ir a Pogamon. Por ejemplo. ¿Veis? A la hora de evolucionar nos ponen. No puede evolucionar. ¿Por qué? Porque no cumplimos los requisitos de nivel. Pero si cogemos a un Pogamon. En este caso de mi caja. Lo subimos a nivel 3. Podemos digievolucionarlo en este menú a Pokémon. Y así con todas las ramas evolutivas. ¿Vale? Hay un momento. Pues en el que. Este juego está muy enfocado al farmeo. De las ramas evolutivas. Y. Pues bueno. Vais consiguiendo poco a poco. Pues. A todos los Digimon. ¿Vais? Vais Digibucionando. Por ejemplo. Sumemon. Pum. Luego queremos tirar por alguno de estos. Black Moon. Luego podemos tirar a uno de estos. ¿Veis? Como veis. Y aquí. Uy. Este no lo tenemos desbloqueado. Vale. Hay dos maneras de desbloquearlo. O cumpliendo los requisitos que hemos mostrado. O si lo vemos en combatiendo. Nos saldrá como en gris. Y hay una función que es el capturar en este juego. Que es sumamente. Diría divertida para la gente que le gusta farmear. Vale. Voy a mostrarosla. En este juego no se captura. Como Pokémon. Que funciona a base de tirar Pokéballs. En Digimon funciona de una cosa. Una vez avanzamos en la historia. Capítulo 1 o 2. Diría. No me acuerdo bien. Obtenemos el Digicapturador. Que no hace falta ni usarlo. ¿Vale? Y consiste en. Tenemos equipado el Digicapturador. Y los combates que nos vayan saliendo. Pues vamos obteniendo información del Digimon. Que nos encontramos. Una vez que lo vemos. Escaneamos al Digimon. Y llegamos a un escaneo del 100%. Que eso te sale en pantalla. Aquí por ejemplo. Ya podríamos convertirlo. ¿Vale? Es decir. Ya podríamos obtener. Este que hemos visto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no nos renta. ¿Veis? Que este no me deja. Porque no lo tengo como mínimo al 100%. ¿Qué pasa? Que nos vamos a picar. Y vamos a querer. Pues. Verlos hasta el nivel 200%. Que es como. Digamos que está al máximo de escaneo. Y nos beneficia a nivel de stats. Entonces vamos a darle aquí a Pijomon. Convertimos. ¿Veis? Y Digiconvertimos a Pijomon. Pues aquí. ¿Veis? Mira. Este nos ha salido con 5 de aptitud. Y 0 de cam. ¿Vale? Siempre van a tener 0 de cam. Una vez que los Digiconvertáis. ¿Qué significa la cam? Vámonos aquí. Para explicar varias cositas. Estos son. Es. Mazmorras que ya hemos hecho. Que podemos revisitar. A la hora de farmear. ¿No? Como os he dicho. Os vais a algún sitio. Por ejemplo. ¿Queréis conseguir a. Bemon. ¿No? Exbemon. O el Auruguita. O Guimon. ¿No? No me recuerdo bien. Queremos farmearla. ¿No? Vamos a ir aquí. Por ejemplo. Queremos farmearla. Pues. Entramos a la Mazmorra. Que ya la hemos visto. Vamos a ver si. Ahí está. ¿Veis? Y esto. Contaría como. Pues. Un porcentaje. Del Digimon. ¿Vale? Este es el. El menú de combate. Tenemos tanto defensa. Objetos. Cambio. Técnicas. A la derecha. Tenemos. Los órdenes. ¿Veis? Que si yo le doy a defender. Con Platinum Numemon. Que es el que ataca primero. Consigo. Acelerar. ¿No? Acelerar mi. Mi siguiente jugada. Con él. Defensa significa. Que te hacen menos daño. Bueno. Voy a mostrarlo. Los tres vamos a defender. Para que nos pegue. Bueno. Ha hecho un ataque multihit. Y estamos en defensa. Nos ha hecho prácticamente daño. Tenemos técnicas. Que son las habilidades. ¿Ok? Digimon. Pues típica habilidad de. Pues. Por ejemplo. Cuatro ataques mágicos. Que hace daño de tierra. Y encima. Probabilidad de bajar un ataque. ¿No? Le das. Y la ejecutas. Perfecto. Son súper débiles. Nosotros somos súper fuertes. No lo tengáis en cuenta. Este que no tiene mana. Pues nada. De un básico lo matamos. Y hemos terminado el combate. Una vez terminado el combate. Bueno. Vemos como sube de nivel nuestro Digimon. La experiencia que recibimos. El dinero. Y si nos dropean objetos. Así funciona un poco. Con ese combate que habéis visto. Hemos conseguido una tasa de escaneo. Cuando tenéis. Pues lo que os he dicho. 200. 100. Y 200% de escaneo. Respectivamente. Podéis digiconvertir. Así que. Así es como funciona la captura. De. De Digimon. CyberSluge. O Hackers Memory. Más cositas. El menú de aptitud. Como podemos ver. Este lo tiene al 51. Y este al 45. Y este al 43. Vale. Pero. ¿Qué pasa? Que este está al 100. ¿Y qué pasa? Que este está al 153. Como máximo. Se puede llegar a 200. La aptitud. Se consigue de una manera muy sencilla. Es. Degradando. Y digievolucionando. A un. A un Pokémon. Conforme vayamos digievolucionando. Y degradando. Ese parámetro. Va a ir oscilando. Para arriba. Y va a ir desbloqueando. Desbloqueando. Y desbloqueando. Hay digievoluciones. Hay digievoluciones. Que veis. Aquí nos pide. Un requisito de nivel. Requisito de ataque. Requisito de actitud. Que ya lo cumplimos. Cam 100%. Y Cam 100%. Bancho Leomón. Es tu amigo. Vale. ¿Qué significa? Que con Dark Dramon. Como veis. No tengo camadería. Pero si tengo muchísima actitud. Si yo ahora hago así. Y lo degenero. Por ejemplo. A Giga Dramon. Espérate. Es que no lo quiero degenerar. Porque creo que este. No. Slayer Dramon. ¿Ves? Este Slayer Dramon. Nos pedía actitud 100. Entonces. Está el 178. Si yo. El Slayer Dramon. Lo degenero. Lo degenero. Alguno de estos tres. Este parámetro. De 178. Me pasa al 200. Me pasa. O sea. Me subiría. O sea. Diría 190. O así. Y haciendo esto. Digi evolucionando. Y generando. Vamos a ir desbloqueando. Tanto el máximo nivel. Que podemos subir al Digimon. Como la aptitud. Que es muy importante. Pues para eso. Para llegar a las formas finales. En este caso. En mi equipo. Pues. Como Slayer Dramon. Lo quiero evolucionar aquí. Digi evolucionar. Necesito. Al Musmon. Con camadería 100%. Que es esto. El parámetro de camadería. Es totalmente diferente. Al de aptitud. Camadería. Es luchando con ellos. ¿Vale? En este caso. Digimon. Tiene un 83% de camadería. Si combatimos. Sube. Pero ya no solo si combatimos. Si entramos al combate. Y escapamos. Nos sube. ¿Vale? Un porcentaje. Vamos a volver a hacerlo. Para que lo veáis bien. ¿Veis? Va subiendo. Así es como sube. Perfecto. ¿Veis? Este no sube. Solo sube la camadería. De estos tres. Por eso. Estos dos. Que son los que uso. Para farmear experiencia. Están al 100. Porque siempre pelean ellos. Y. Este que está en el tercer slot. ¿Vale? Aquí es donde pilla la camadería. Y ya. Este la necesito al 100. 100%. Porque quiero. Digimon. Y evolucionarlo. Con el. Exbimon. Más cositas. Creo que del menú. Ah. Menú de técnicas. Siempre que os ponga movimiento especial. Este ataque no se puede eliminar. Es como el ataque especial que tiene este Digimon. Luego todo esto. Sí. Estos son por nivel. Que bueno. Esto es parecido a Pokémon. Luego podemos cambiarlo. Cuando queramos. Pues por ejemplo. Uy. Pues no quiero antipánico. Quiero. Pues multidivel y tirador. Pues veis. Lo cambiáis. Luego tenemos los equipos. Que es lo que os he estado explicando antes. Y accesorios. Accesorios. Realmente no sé para qué sirve. Creo que no he comprado ninguno. Más cositas. De aquí diría que ya. Vale. En objetos. Pues tenemos. Veis. Ah mira. El objeto de más memoria. Que he comentado antes. Tenemos el equipo. Esto es lo que podemos equipar. Artículos de granja. Que ahora os lo explicaré. Objetos clave. Que es de historia. Y medallitas. Vale. Las medallitas ahora también las explicaremos. Vamos a ir. Aquí. Vamos a pasar mucho tiempo en la historia. En este Digilab. Vale. Porque aquí es donde podemos. Pues comprar objetos. Vale. Que son objetos para la granja. Y objetos para la aventura. Pociones. Y que suba mucho el. Ay. Un momento. Mira. Con este objeto. Pues también podéis. Podéis subir. La camp. Experiencia. Y tal. Esto es para. Para el tema de. De la granja. ¿Qué significa la granja? Tiene una función muy chula. Porque tú. Mientras que estás combatiendo. Tienes. Tienes. Cinco. Digi granjas. Vale. En donde metes. Digimon. Que se. Que los puedes alimentar. Para que le suba la camp. Desde aquí. Como veis. Ahí está. Y. Y. Mientras van entrenando. A su rollo. O sea. Van entrenando. Van subiendo de nivel. Aquí. Conforme pasa el tiempo. Es como la guardería Pokémon. Aquí podemos hacer una cosa. Podemos hacer que entrenen. Que suban de nivel. A mayor técnica. O sea. A mayor subida de nivel. Nos baja la camadería. Y así. Tiempo real. De la vida. Cambiamos el líder. En esta digi granja. Solo tengo manitas. Para. Buscar un objeto. Pero bueno. Luego veréis. Que en otras digi granjas. Pues tengo más. Y aquí. En artículos. Es lo que podemos equiparle. A esta granja. ¿Ves? Calidad de objetos desarrollados. Calidad de objetos desarrollados. Es que esto era para farmear. Un objeto en concreto. Pero si nos vamos a esta digi granja. Como veis. Pues. Cada. Tienen diferentes personalidades. Tienen diferentes artículos. Conforme vayáis avanzando en la historia. Pues. Vais. Vais. Consiguiendo digi granjas. Y vais expandiéndola. Yo mira. No expandí la última vez. Así que aquí está. La expansión. No sé si puedo más. Mira. Sí. Puedo seguir expandiéndola. Llevaba tiempo sin visitar esta digi granja. Por lo que veo. Sí. Llevaba mucho tiempo. Sin pasarme por aquí. Vale. Ya me faltaría otra expansión para terminarlo. Bueno. Y aquí. Como no tengo más objetos. Pues. Pues eso. Vale. Vamos a darle a investigar. Que eso nos da casos. Ahora vamos a ir a ellos. Aquí vamos a. Desarrollar. Un objeto. Que al ser 100 yen. No va a ser bueno. Aquí vamos a desarrollar un objeto de 1000. Aquí vamos a entrenar. O sea. Podéis hacer todo este tipo de funciones. Ya lo sabéis. ¿Veis? Y esta. Pues mira. Que se quede de espera. Vale. La digi granja es importante. Bueno. Es una función interesante a la hora de farmear Digimons. A la hora de farmear Digipedia. Este es el centro Pokémon que vale dinero. Aquí está. Digamos. Que las batallas en línea. Yo no he. Yo no he. No lo he usado. ¿Vale? Yo no he jugado. No he jugado online a este juego. De hecho no sé si habrá alguien jugando online. Voy a ponerme esto. Le voy a dar. Mientras que hablamos. Vamos a ver si alguien pelea. Mira. On. Muy bien. Vale. Vamos a cambiar el grupo. Vamos. No sé cómo puedo. Ah. Vale. Vale. No me deja modificarlo. No. Batalla de evento. No puedo. Batalla medida. No sé si habrá alguien. No hay ni online. O sea. Está muerto el online de este juego. Y tienda de finchas. Supongo que. Ah. Mira. Estos son accesorios. Sí. Bueno. Esto la verdad es que no puedo decir. Porque no he jugado. Me gustaría esto. Batalla de evento. Pero no puedo. No puedo registrar. Ah. Vale. Vale. Bueno. Pues vamos a hacerlo. A ver si se viese. 30. Esto es para enseñarlo. Venga. Sí. 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 Vale. Registramos ese. Y ahora voy a hacer así. Para que lo veamos. Cambiar a grupo. Aquí pone. Ah. Memoria máxima de 100. Poder loco. Qué coñazo, eh. Vale. Pues de 100. No puedo modificarlo. Pues que pesadilla, tío. Encima es. El menú. Va muy lento. De 100. No hemos dicho. Hola. Sí. Venga. Así es para verlo. Me da igual perder. Batalla de evento. Cambiamos de grupo. Vale. A lo mejor ni me deja, eh. A lo mejor ni me deja, o sea, pelear. Pero bueno. Este es el online. Que creo que se supone que. Cuando salió. Pues habría gente. No sé si se habrá ahora. Y ya está. Tenemos que pensar. Que esto es un juego porteado de PS Vita. Entonces, pues. A nivel de. Vale. No se ha podido encontrar. Vale. No hay online. Pues eso. Ahí estaba el online. Bien. Esto lo hemos explicado. Lo hemos explicado. Nos vamos de aquí. Vale. Digamos que aquí vamos a invertir mucho tiempo. ¿Dónde vamos a invertir mucho tiempo? Aquí. Este es el lobby principal. Porque nosotros. Somos agentes. ¿Vale? Para. Para Kyoko. Para Kuremi. Para Rei. ¿No? ¿Cómo era? Ay. No, no, no. Vale, vale. Es que estoy. Estoy. Digamos que este se te guarda. Antes de. La misión final. Y ahora estoy en un momento. Pues clave de la partida. Aquí es donde se aceptan misiones. ¿Vale? Como veis tenemos casos verdes, casos morados, rojos, azules y amarillos. Cada uno tiene un grado de dificultad. Y cada uno tiene un grado de recompensas, de importancia. Las verdes son casos que puedes ir obteniendo de manera ilimitada. Y todos estos te lo van dando a la hora de hacer misiones secundarias y demás. ¿Vale? Los rojos suelen ser los principales. Como veis ahora estoy aquí. Que si me hago esta misión. Pues bueno. Me dan expansión de banco. Me dan un disco espiritual que es un objeto. Y aquí te dice pues quién es tu cliente. El lugar donde se desarrolla el caso. Que en ocasiones te teletransporta automáticamente. Y en otras ocasiones no. Y bueno. Y te dice un poco los detalles. Son misiones de recadero. Misiones de pues. Pues calma a este tío. ¿Cómo calma a este Digimon? ¿Cómo lo puedes calmar? Pues venciéndolo. Ayuda a esta persona. Este NPC. Así que bueno. Cada misión pues es diferente. Hay algunas misiones secundarias. Que están muy chulas. Muy completas. Y hay otras misiones secundarias. Pues son muy sencillitas. A nivel de traducción. El parche. Se encuentra tanto en Steam. Como en Switch. Y me parece una delicia. Está muy bien traducido. Y lo hace muy jugable. Y lo hace muy jugable. Hacemos salto virtual. Nos encontramos con esta mecánica. El juego gira en torno a Eden. Somos niños digitales. En un programa desarrollado por los humanos. Pues para unos ciertos fines. Que no voy a desvelar. Para no espoilear la trama. Y bueno. Nosotros nos vemos involucrados. De cierta manera. ¿Cómo funciona Eden? Pues es una especie como de realidad virtual. Está el mundo real. Y luego está el mundo digital. O sea. El mundo real. El mundo digital. Y Eden. Y bueno. La historia pues. Toma partido. Nosotros. Que somos un NPC. Que hablamos muy pocas veces. Siempre escuchamos nuestros pensamientos. Pero no tenemos una conversación como tal. Hay sistema de elección. De respuestas. Pero que no influye en nada. A la hora de la trama. Y aquí pues digamos que son localizaciones. En este mundo. De realidad virtual. ¿Vale? Vamos a pasar mucho tiempo en Coulon. Aquí en las entradas. Y tal. Por ejemplo. Vamos a hablar con una personita. Pues bueno. Te dice ¿no? Mujer cobarde. Y te dice la conversación. Y así más o menos. Pues el juego se va desarrollando. Hay diferentes localizaciones. Como os he dicho. Y. Si queremos. Por ejemplo. Estas son dentro de Eden. Cerramos como sesión. Que nosotros tenemos la capacidad de iniciar sesión. De manera virtual. ¿Vale? Pues estamos aquí. Digamos en. En esta ciudad. Que es donde. Vamos a pasar muchísimo tiempo. A la hora de. Misiones. Y demás. Antes de nada. Pues bueno. Gráficamente. El cel shading. Pues. Se nota que es un port de. De pesevita. Porque. Podemos ver. Aquí. Que nuestro personaje está muy bien detallado. ¿Vale? El cel shading. Si verdad. Se aprecian unos dientes de sierra. No sé si verán en el vídeo. Aún. Estando en máxima calidad. Pero. El fondo este. Que tenemos. En donde pone debajo del 1. Pues está pixelado. ¿No? Estos fondos. ¿Veis? Como veis. Allí. Son. Es una imagen. Estática. Pero aquí. Que está cerca. Pues si se mueve ese NPC. Pero allí al fondo. Pues están estáticos. Entonces. Es un juego. Rolla nivel persona. A los antiguos personas. Antes de que hiciesen los remakes. Y tal. Los primeros personas. Funciona un poco de ese estilo. ¿Veis? Este tío siempre va a tener esta animación. De decirle a su madre. Lo que quiere comer. Pero. Como os dais cuenta. La comida está pixelada. Y bueno. Y hay sitios. Pues en los que puedes interactuar. Y no. Estas escaleras mecánicas. Si puedes subir. Con aquí puedes hablar. Pero esto es una sección de mapa. ¿Veis? Aquí nos devuelve. Pues este piso. En este caso. Tenemos cuatro pisos. ¿Veis? Aquí podéis entrar. Pero aquí no. Esto era lo de las medallas. Que no he dicho nada. ¿Vale? Vale. Momento. Ahí está. Aquí está lo de las medallas. Que es lo que hemos enseñado antes. Es el coleccionario de este juego. Se puede conseguir a nivel de gacha. Y se puede conseguir. Pues a nivel de. De ir matando. Derrotando Digimons. Y tal. Y son pues medallita. La verdad es que está muy chulo. Es un coleccionable chulo. Pero claro. Son 700. Os vais a hartar. Si lo queréis conseguir. Vale. Bueno. Ahí están 700. Más. ¿Qué tal está la Digipedia? Vale. La Digipedia de CiberLuz. No es la misma que la de HackersMemory. La de HackersMemory. Es más completa. Recordáis que antes he dicho. Que comparten el slot. ¿No? Los dos puntos de guardado. Consiste un poco en que cuando tú te pases el CiberSluz. Trasladas los datos de la Digipedia. Y un par de cositas más. Como pueden ser varios Digimons. Y a HackersMemory. Entonces. Aquí. En CiberSluz. Tenemos la capacidad de. 341 Digimons. Que estos son. Dados por la versión. Esto es un regalo. Que obtienes. Por la Complete Edition. ¿Vale? Estos. Y todos estos. Pues hay que ir. De bloqueándalos y tal. ¿No? Está muy bien. ¿Veis? Este. Lo he visto en combate. Pero no lo tengo. Este también. Pero este sí lo he conseguido. Está muy chulo. El nivel de farmio de este juego. Está muy guay. A mí me entretiene. Es muy. Muy repetitivo. Los combates de este juego. Vais a estar. Combatiendo. Muchísimo. Muchísimo. Pero bueno. Si. Si eso nos importa. Creo que es un juego muy divertido. Está muy bien explicado. Quizá la historia. Se haga bola. En ocasiones. Porque. Como que te lo dejan todo. Te lo explican muchísimas veces. Todo lo que tienes que hacer. Y te lo explica. Te salta una duda. Y entonces. Te dice. Para que lo entiendas. Pues. Te lo vuelven a explicar. Un poquito como. Más llano. ¿Sabes? Pero tiene mucha morralla. Este juego a nivel de historia. Y en ocasiones. Si. Si te engancha. Hay trastas en las que te engancha. Y. Y hay veces en las que te dice. En la que dices. Tío. Quiero que termine ya. Porque. Es súper relleno. Hay misiones muy interesantes. Hay otras misiones. Que no son tanto. Pero. A nivel general. La historia. Yo creo que está muy bien. Como historia. Creo que convence. Creo que te la puedes pasar. Y. Y si te juegas este. Y a continuación. Te juegas el Hackers Memory. Ves muchísimo paralelismo. Porque este. Digamos que ocurre. Y el Hackers Memory. Es. Mientras que está ocurriendo. Este juego. Pues. El Hackers Memory. Tira por otros derroteros. Pero hay muchísimas similitudes. Y. Muchos personajes que se repiten. Y demás. En el. Juego. En el Hackers Memory. El prota. Si tiene algo más. De carisma. Vale. Y eso se agradece. Pero. Al ser juegos. Tan. Pero tan parecidos. A nivel de gameplay. A nivel estético. Aunque el Hackers Memory. Tiene otras localizaciones. A nivel. Pues eso. Son juegos muy. Que deben. Casi. Diríamos que el Hackers Memory. Es una expansión. Más que un juego independiente. Pues. Se te queda un juego. Que a nivel de duración. Hombre. Yo le he metido 50 horas. Me quedan casos. Por resolver. Mira. Antes de nada. Vamos a comprar. Aquí es donde podéis conseguir medallitas. ¿Veis? ¿Esto qué es? Mil yenes. Esta es más cara. Aquí podéis conseguir medallitas. Y. Y eso. Está muy bien. La verdad. Pero si se te hace repetitivo. Yo no recomendaría jugar los dos a la vez. Yo lo he intentado. Y la verdad es que he salido un poco cansado. Y a nivel de dificultad. No lo he visto súper difícil. Pero. Ahora lo tengo en escenas de batallas cortas. Para el tema del farmeo. Y la dificultad. Pues como estoy farmeando ahora. Para la Digipedia. Pues lo he vuelto a poner normal. En difícil. No es un juego que sea súper. Sumamente difícil. Al principio. Si se te hace un poco bola. Pero hay un momento. En el que. Cuando ya entiendes. Los tipos y atributos de los Digimon. Bueno. Es bastante estratégico. Y para mí están bien. Equilibradas. No es un difícil que digas. Pueden morir. Yo he muerto un par de veces. Pero oye. Se agradece. Escenas de batalla. Pues esto. A nivel de animación. Cuando combates. 500 veces. Pues no te apetece ver. La bolita de fuego. ¿No? Del agumón. Entonces pues. Le das a corta. Pues los volúmenes. Ahí está. Están bajados. ¿Vale? Para farmear. Minimapa. No es muy útil. Pero bueno. Ahí está. Compañeros. Esto es por si no quieres que te sigan. En los sitios en los que puedes. Y poco más. Nivel gráficos. Ya lo hemos comentado. ¿Qué más? DJLine. Este es un sistema. Que para los que habéis jugado. A Scarlet Nexus. Funciona un poco igual. Hay conversaciones. Que te desbloquean misiones. Hay conversaciones. Que te desbloquean. Funciones. Y. Y está un poco de relleno. No está. 100%. Perfectamente implementado. Pero bueno. Por ejemplo. Aquí el Dracumon. Que es un. Digimon. Que está en la granja. Te pregunta. Examen sorpresa. Pues tú le contestas. No sé lo que me pregunta. Voy a preguntar aquí. Y tú le respondes. La granja tiene un límite. Lo que puede ofrecer. Aburre un poco. ¿Ves? Pues le contestas. En general. Vale. Son respuestas predeterminadas. ¿Ves? Aquí son con la gente de la historia. Esto sí. Un poquito más de spoiler. Diría que. Esto es para un par de misiones. Que. Te los ponen aquí. Pero no tiene mucho. Guardar. El sistema de guardar. No tiene guardado automático. Sobre escribimos aquí. Los Digimon ya lo hemos visto. Los objetos también. Protagonista. Esto es interesante. Dice nuestro nombre. Cartera. Que es el dinero que tenemos. Rango detective. No sé cuántos rangos hay. Pero los casos. ¿Veis? Yo he resuelto 103 casos. Y Digimon guardados. 126. En la granja y en el banco. Pero haciendo casos. Pues te dan puntos de detective. Y supongo que habrá un rango máximo. Y que te darán un logro por ello. Técnica de hackeo. Todo esto son habilidades que vamos obteniendo a nivel de la historia. Y sin estas habilidades. Pues hay un momento en el que no puedes avanzar. ¿Veis? ¿Quiero brecha de seguridad? Pues necesitas tener un Digimon. ¿Quieres la brecha de seguridad de nivel 2? Para una mazmorra en concreto. Pues necesitas tener 4 o más Digimon. Niños o superiores. Y así. Los casos. Es el caso actual. Y te dan una pistilla. Y bueno. Y los tutoriales. Que aquí te lo explican más o menos. Lo que os he dicho yo. Te lo explican. En ese sentido. El juego está muy bien explicado. La historia. Es muy difícil perderse. En ocasiones. Pues agradeces un poco. De que tuviese más libertad. En otros menos. ¿Qué más? Vamos a ir a otra localización. Para ir cerrando el vídeo. Pero yo creo que lo hemos visto todo. Tienda. Personajillos. Ya te digo. Hay muchas misiones. Que sí son muy simpáticos. Aquí están todas las localizaciones. Vamos a ir aquí. Que este sitio me gusta. Pero en líneas generales. Pues. Pues es. Pues es eso. Hay Digimons. Los Digimon pueden hablar. Perfectamente. Y. Y en ese sentido. Pues a nivel gráfico. Sí lo veo más pobre. A nivel de historia. Veo bastante morraya. Pero en líneas generales. Es un juego de 6,5, 7,7,5. ¿Vale? En ese rango. Yo creo que es una buena manera de introducirse a la saga de Digimon. La verdad. Y por eso lo quería recomendar. Es un juego que no sé si ha pasado desapercibido. La franquicia en occidente. Pues está un poco más. Opacada por franquicias como Pokémon. Pero en líneas generales. Creo que está muy. Muy resultón. Y es un juego que os puede entretener mucho. Si buscáis. Un RPG. Clásico. Pero sencillito. Así que nada. Diría que lo hemos tocado todo. Diría que no me dejo nada. El sistema de palabras clave. Es uno de. Es como para avanzar en la historia. No tiene pérdida. Lo dicho. Espero que os guste el vídeo. Espero que le deis una oportunidad. Tanto a este. Como el Hacker's Memory. Y la versión completa en Steam. Suele salir por menos de 10 euros. En rebajas. Para mí es una ganga. Y yo creo que es un juego. Que le puedes echar 100 horas. Si te pasan las dos entregas. O sea que está muy bien. Yo creo que seguiré jugando. Pero le daré un tiempo. Espero que os guste. Cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.